en el suelo está no, en el aire está no, así dice usted porque no ahí está, Ovidio, vivo pues pide refuerzo, tiene que estar vivo tiene que aclarar un poquito el agua ¿cata barro ya? se me fue, estoy agarrado no hay esperanza un gran filín se le fue el filín mire, mire ese chimbolo que asoma ahí debajo de la piedra al frente de usted si ahí está, vemos esto y la sombra no lo debe ver no joda ahí pasó el animalito dale pues dale oye, sí pero metan las manos no, que se aclara primero no, si así se mata sí, pero el animalito ahí tiene que estar mire, mire ahí mire ahí y si no se aclara, ¿cómo? en esta hoja no, dice porque ahí se fue, se fue agarrado y ¿dónde va a pasar ahí? ahí viene, mira que pasa no había nada ahí viene, mira que pasa ¿cómo pasará? no había nada William es bueno el maganeando ¿cuántos vas a agarrar para chistar? uno ay Dios y hoy es para base William William ha tocado acerva si eso es yuque que le salga un hueso duro ahí en el marco estaba perro ah, sí ahí no se dejamos de trabajar por la pandemia hace dos tres meses de cuarentena encerrada ahí no se pierdan el siguiente video bicho vaya miren hay otra forma de hacer esto de la de la pesca así con mazo también la gente que no tiene una almágana este utilizan piedras piedras con piedra ya van a ver a Pachino hacerlo y pues estas técnicas de golpe son ahí quedó pachada ahí las técnicas de golpe este son utilizadas miren la gente que no tiene atarraya o cuestiones así o lugares donde es difícil pescar con atarraya no apesta ni nada debajo de una piedra lo hallé estaba como mudado quizás este las vibraciones o algo vaya Pachino déle 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 muestra quién es el que manda Pachino qué chupuste de lodo me cayó adentro del ojo uno que es de ojo azul es pues peligroso saber saber qué grandes culebras deben haber en esos lugares cerca del embalse se le fue pues ni tan pasmado oiga oiga modesto voy a ir a grabar solo para ver qué inventa vamos a ir por los efectos vamos a grabar dónde está la acción la acción como que son rascaderos ven estos volados aquí arriba ajá ya le echaron el vistazo que esta grande pero si esta piedra hay aquí y salen aquí ve, para aquí, mete la mano aquí, para acá para aquí, mete la mano para este lado no, ve como van a salir si no tapamos este nido aquí ve, para este lado ahí esta el cangrejo pachín ajá ahí esta el cangrejo ay me esta metiendo la mano usted ahí como, como de dos cuartos un guapotillo este es el cangrejo a partir de ahí lo vamos a sacar a usted entonces que haga un guapote, ahí esta miren paga el agua si, paga el agua aquí mete la mano para acá que aquí que es yo estoy repugiendo filiño, ahí esta apaga el agua yo quiero empujar el filiño y usted metió la mano, mira que es muy grande no se deja Pachino salió hueca es puro bagre es puro gajobo es grande mira William es puro bagre ahí estamos Pachino las piedras grandes están el pendejo quiere ahí está aquí toco todo yo hago no toco para ahí vos este video que pelón se está quedando si que pelón se está quedando todo el pelo está quedando el pelo ralo no hombre a donde se está quedando el pelo en usted William no yo soy el pelo ralo no hombre pero si también me voy a caer jajajaj mucho pensar y mucho dinero que tengo jajajaj vaya demuestrele a Alvaro que si usa las gafas aquí toco jajajaj hasta las verrugas le miramos esto donde no 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 el cangrejo le está apreciando los dedos está apreciando las piedras está apreciando las piedras eso es yuca cangresear en piedra y 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